¡Qué bueno que te alegaste, Juan Carlos! Tu maestra me mandó a llamar otra vez. Bueno, Juan... Pedro, ¿cuántas veces te han mandado a llamar a tu mamá de la escuela? Ninguna, señora. ¿Ya oíste, Juan Carlos? Pero, mamá... ¡Nada de peros! ¡Uy! ¿Por qué me tocó al niño más latoso y más burro? Regañar a los niños delante de otras personas no está nada bien. El maltrato psicológico a un niño le afecta mucho más de lo que pensamos. Pedro, ¿por qué no te vas a tu casa, hijo? Sí, señora. Juan Carlos, perdón. Te prometo que ya no te voy a gritar más. Pero prométeme que vas a estudiar, ¿sí? Te lo prometo. Muy bien. Recuerden que las palabras pueden lastimar más que un golpe. Mucho...